Está atacando Nacional, arrancó Tormin sobre el círculo medio, le pega hacia atrás, vino el balón para que la tenga barichada, va Nacional a buscar 34, de este segundo tiempo viene el goma de 4000 espectadores, ya voy al llamado, está saliendo Carvalho, Garrazo toca para el Puma, allá en la tribuna de la palmera, devuelve para Carvalho, Garrazo para Tormin, se queda con balón dominado Tormin, quiere enganchar, enganche y escapa, y va Nacional a buscar el gol del partido, en la fría tarde de Jardines, vino Tormin, enganchó, suelto para Treza, allá corre Treza, sacó el centro, le quedó al Puma, le pega a Tormin, Alarco, rebote, gol, gol, gol de Nacional, gol de Nacional el Puma, gol de Nacional el Puma, en un rebote, en una carambola, sacó al centro, Treza, le quedó al Puma, tiró, rebotó en rea y se metió lentamente al fondo, Alarca, contra el vertical derecho, Para calentar las gargantas en la fría tarde de Jardines, el Puma, el Puma, el Puma, que ruge, abre la cuenta Nacional, pone el calor en la tarde fría, el Pumita Rodríguez, y Treza, que no dio pelota por parrida, que sacó al centro, y le rebote, de cazuela, abre la cuenta Nacional, Nacional 1, Danubio 0. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, y la suerte que decíamos que tenía que tener respeto después de los cambios que había hecho, aquí apareció porque hubo un golpe de fortuna, Nacional gana 1 a 0, es justo que gane Nacional, el segundo tiempo ha sido más, bastante más que Danubio, pero fue bastante de casualidad. Yo te diría que fueron dos golpes de fortuna, porque el centro no era bueno, pero tampoco el despeje lo terminó siendo, y ahí estuvo muy bien ahí, atento, el Pumita Rodríguez, que ahora que está Treza se puede soltar un poco más, y apareció la famosa ley del ex, acá, en Jardines del Hipódromo, el Puma José Luis Rodríguez, hace gritar a Nacional, el rebote que pasó por encima de Conde, que quedó suspendido, mejor dicho, tirado, en el piso, viendo cómo ingresaba ese balón, a los 34, Nacional, lo gana 1 a 0.